Bueno amores y pues ya empacamos, ya nos apuramos, comimos en familia y vámonos, toca venirnos como a las 7, son las 9 de la noche, la primera parada y todavía nos queda hasta la 1 de la mañana marca. Ya traemos el maletero, típico, venimos por 3 días, 4 y traemos un maletal aquí de todos los niños, el perro, este, y que creen, toca lo mejor, la parte de traer bebés, toca bajar al niño a hacer pipí, así es que baby va a bajar al barrio. Pero el niño tiene frío, él tiene frío, él ya sabe que cuando bajamos al baño, tiene que ir a hacer pipí también él, dile sola, yo soy el baby de la casa y él viene al baño, así es que toca bajarlo un ratito a caminar y a que haga pipí, por eso a mí me gusta salir con tiempo porque pues me gusta darle su espacio tanto a los niños como a él para que bajen al baño, que drama y se ruda enseguida. Y miren, ay no, no me deja grabarles. Así es que tocó bajar al baño en la primera parada y aquí está. Ya anda oliendo, anda oliendo, a ver dónde va a ser pipí, dónde va a ser pipí. Fíjense que allá en San Bernardino estaba súper frío, frío, el aire terrible y aquí está menos frío. Traigo a los chamacos enfermos, vienen irritados igual que yo, pero yo solo como, como que siempre que hace mucho frío así, se me reseca mucho la garganta, así es que. Pues ni modo, mírenlo, mírenlo, sí, trae la cuerda así amarrada porque él rompió el lazo con su boca, es muy juguetón, es muy tranquilo, mírenlo, está mirando. Y hola papá, y oye, baby, dile sola, quiere andar caminando. Así es que aquí andamos, ya ahorita que llegue a la casa van a ver la trifulca, a bajar todo, a bajar a los niños. Lo bueno de todo esto es que mañana va a ser domingo, me voy a poder levantar súper tarde. Ahorita en la siguiente gasolinera, ¿dónde nos paremos le sigues? Les hago otro videíto en la siguiente parada. A ver, a ver por dónde vamos, ahorita apenas vamos a llegar como a Coachella, California. Como a Coachella, me faltó hacerles el video de la salida de casa ahora. Un día último, lo tengo que recoger. Se pone bien bravo, güey, como que si de veras fuera un león, miren. Ay, estoy chiquito, yo veo a alguien y corro, corro, corro. Como que si fuera un león. Baby, no, me da miedo porque él es muy corto. ¿Se acuerdan que tenía su piel lesionado? Ya se recuperó. Así es que ahí va. Ahorita le seguimos, le seguimos contando en la siguiente parada. En la siguiente parada nos bajamos y les grabamos. Déjennos tubo. Lo bueno es que alcanzó a hacer pipí el niño. Bye, baby. Bye, baby. Vamos a seguir viajando. Yo viajo la noche. Estoy frío. Tengo frío. Ay, 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 ay. Miren la cara. Ay, bye, bye, bye. Este niño tiene la mejor. Puro amor, eh, cabrón. Oye, qué decía tu compadre, cómo me gustaría ser perro, gabacho, ¿no? Porque ahorita que este cabrón nomás llora y lo bajamos al baño. Llora y quiere agua. Llora y quiere comida. Así es que, vámonos al carro. Grabamos la segunda parte. Ahorita les vamos a poner ahí la parte donde. Donde separe la bonita ahorita. ¿Verdad, bonita? Ahorita les seguimos grabando. Ahorita les seguimos grabando. Ya nos estamos acomodando para el camino. Ya agarramos cafés, aguas. Los niños traen sus malteadas. Acaban de comer, pero me gusta llevar las malteadas por cualquier cosa. Si un accidente o algo. Ya venimos aquí. Maricarmen viene irritada por el frío. Bueno, la niña Génesis y el Tito. Bien enfermito. Así es que, ahí vamos. Y pues bueno, gracias a Dios, bonita. Ya llegamos aquí a la casa. Ya, vamos llegando. Terminamos de bajar todo. Bajamos a los niños. El maletal. La ropa sucia. Pues ya saben que cuando uno va llegando, van a más dejando. A ver, muéstrannos qué te mandaron de allá de Esquinapa, Sinaloa. Sí, de mi primo. Mi tío le dio a las niñas. Sí, este, para hacer manzanas verdes. Aquí le dio los chilitos. Y estoy bajando las cosas que me traje. Estoy separando las tortillas. Andaba en fría. Alistando a las niñas. Sí, sí me puse a separar tortillas. Para tacos. ¿Esa se la mandaron de Esquinapa? Sí. De allá de México. ¿Qué tres hay bonitas? Camarones secos. ¡Mira! Estos son para tacos. Los uso poquito para que se aguadien. Aguadien. ¿Miren? Y ya los sacos. Camaroncitos secos para tacos dorados. ¿Está bonita? Sí. O arroz con camarones. O ceviche de camarón. Depende. Siempre trato de tener de todo. Aquí tengo una llenarita. Una bolsa. En la que mi tía me ha hecho todo. No sé cómo lo hicimos caber. Pero todo cucurio. ¿Qué te echaron, monita? Estoy buscando el cierre. Acá está. Mira que todo llegó congelado. ¡Wow! Sí resistió. Es la una de la mañana. La machaca. ¡Uy Dios! Bolsitas de machaca, plebes. Bolsitas de machaca. Ahora, ¿cómo van? ¿Esa es de Culiacán o de allá de Esquinapa? Esa es de Esquinapa. Mis tías también me trajeron de Culiacán, pero creo que van. Que no las comienes en la historia. Estas son bolsitas de machaca. ¿Qué es eso? ¿Camarón cru? Camarón cru. ¡Oh, my God! Ya pelado. Me lo mandan. Son un kilo de camarón, pero ya pelado en bolsitas. Mira qué chulada. Estas son culpas de jaiva. ¡Ay, Dios mío! Culpas de jaiva. Culpas de jaiva. Camarón congelado. Camarón congelado. Paté de camarón. Me dijo, no lo metas a congelar. Yo sé que se hace, ¿sabe cómo? Un momento. Pero pues no tenía otra alternativa. Y cierra. Pestadito cierra. Me echaron más, pero obvio que comimos allá y pues tenía que. Pero me voy a deleitar mañana un ceviche de camarón. Mañana hace un video bonito de cómo haces el ceviche de camarón estilo hallazgo y napa, Sinaloa. Ya hasta me estoy saboreando. No, yo también. Y son ahorita, van a ser las dos de la mañana y acabamos de. ¡Alexa! Es la una veinte. ¿Qué hora es? Es la una y veinte de la mañana. Una y veinte de la mañana llegamos. Vamos llegando, Flavio. Y pues ni modo. Nos aventamos casi seis horas de camino de California hacia aquí, Phoenix. Pero todo bien, gracias a Dios, tú llegamos perfecto. Los niños ya están acostados, dormidos. Ya. Nomás a mí me toca la fega de sube, baja, lleva. Ya está. Y pues mañana, bonita, tenemos mucha, mucha tarea aquí. Y preparar. ¡Qué fregón! Preparar, camaroncitos y de todo. Aquí les vamos a estar tratando de subir más videos, bonita. Porque hemos dejado un poquito. Pues hemos andado ocupados, ¿ah? Pero vamos a tratar de subir. Ahora sí, comprometete, bonita. Vamos a subir más videos, más en vivos. Y vamos a estar atentos. Porque te mandan y te mandan mensajes. Y pues hay que estar con la gente. No, y me dijeron, hazme como te levantas hasta que te duermes. No sé cómo salir, me dijeron eso, pero luego ya lo voy a empezar a hacer. Ya, 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 ya. Aquí nos despedimos de este video y mucha suerte para todos. Feliz noche, feliz día. Mañana nos vemos. Hasta luego, bye. Bye.